Hola Libra, ¿cómo estás? Te habla Luz de Despierta Arot. Te doy nuevamente la bienvenida a esta lectura del 15 al 30 de septiembre. Es la lectura general, es colectiva, que aplica Sol, Luna y Ascendente en tu signo, como todas las lecturas públicas de mi canal. Estoy sacando algunas cartas acá, si te fijas, de diferentes oráculos, porque con ellas vamos a hacer el primer mensaje, a buscar el primer mensaje que tiene para ti este mes. Tarot de Osho, el tarot, este es un oráculo, perdón, numerológico, y este es un oráculo que es bastante simple, pero es bastante potente. Se llama Oráculo de Fátima. Salió la imagen, el barco salió derecha, porque este es el oráculo que tiene la particularidad que se lee también cuando sale invertido. Yo no leo cartas invertidas en el tarot, pero en este oráculo sí tengo que hacer esa salvedad, sí tengo que respetarlo. Así que bueno, vamos a tu primer mensaje. Y me gusta porque te veo como rompiendo quizás tus propias limitaciones. Acá hay algo, hay unas ganas, hay como una voluntad, le gusta a quien le guste, de moverte. Algunos quizás va a empezar como una semillita en su mente a germinar con respecto a un viaje que quiere hacer la persona. Y es como que eso va a ir empezando a tomar forma de aquí en adelante. Quizás no todo va a ser en estos 15 días, pero va a estar fuerte acá en este tiempo. Para otros, este desplazamiento que yo veo puede ser una mudanza. Sí, me voy a cambiar de casa, lo voy a hacer. Quizás no en estos 15 días, pero de nuevo, le gusta a quien le guste, voy a hacer todo lo que está en mi poder para poder hacerlo. Y créeme que con estas cartas y este número más lindo, el 21, me habla de éxito, me habla de concreción, me habla de dejar atrás cosas que no vibran con lo que es tu esencia. Cosas, personas, lugares, formas de ser, modos de trabajar incluso, precios, precios. Mira, precios de tus productos, si es que ofreces productos o de tus servicios. ¿Por qué? Porque hay acá algo que tiene que ver con madurar y darte cuenta que lo que tú haces a nivel profesional. Lo haces muy bien. Entonces también viene una valoración de eso. Entonces, si quieres o estabas pensando hace rato en subir algunos precios, esta es la ventana de tiempo, por decirlo así, para que lo hagas y sea bien recibida esa alza. Porque hay momentos o ventanas astrológicas en donde no se toman muy bien. Pero vas a notar que va a haber una buena aceptación. ¿Bien? Entonces, es como que con eso también tú vas a filtrar. Porque hay veces que es mejor cobrar un poco más en algo. Supongamos clientela. Supongamos que das un servicio. Yo sé que no todos dan servicios, pero quizás le cobro más a alguien. Hago el trabajo excepcional. Como sé que lo hago, tengo menos clientes que antes, que cobraba menos, que estaba todo el día lleno de clientes, pero en el fondo trabajaba mucho, me agotaba, pero terrible. Y ganaba quizás lo mismo que ahora si hago un poquito de alza. Pero ahora voy a tener más tiempo porque voy a tener un poquito menos de clientes en primera instancia. ¿Ves? Entonces ahí tú tienes que ir a de cuándo. Y tiene que ver con esto, con la valoración. Mira, eres una persona muy creativa, con una fuerte voluntad de triunfar. Tu imaginación es súper poderosa. Se revela esto en todo lo que haces, desde tu brillante conversación hasta tus proyectos más preciados. ¿Ves? Aparte que tú también puedes inspirar a otros. Si alguno de tus proyectos tiene que ver con abrirte un podcast, un canal de YouTube, un blog o lo que sea, algo así, ¿se entiende? Creo que vas a poder descubrir una faceta tuya que no tenías contemplada todavía, la del comunicador, la del me expreso. Y esto te va a ayudar también porque viene como mucha carga de lo puedo monetizar. Puedo tener éxito económico para generar estos movimientos que quiero en mi vida, estas estabilidades que necesito en mi vida. Así que bueno, también acá puede ser que algunas caretas de ciertas personas o personajillos en tu vida se caigan. O sea, vas a conocer otras facetas de algunas personas, quizás facetas que no son tan lindas. Y puede ser que algunos vínculos vayan quedando en el tintero, vayan quedando en el camino. Libra. No hay que asustarse con eso, sabes que está bueno esos filtros que de repente el mismo universo va poniendo con respecto a los vínculos, ¿no? Déjame ver de qué más te quieren hablar. Esto es libre acá. Acá no estoy pauteándolo esta parte. Más adelante sí, ahí voy a hacer las preguntas concretas. Pero ahora quiero ver de qué te quieren mostrar, de qué te quieren hablar, mejor dicho, tus guías. La rueda. El emperador. Rey de bastos. Reina de pentáculos, que viene para Libra 15 al 30 de septiembre. La estrella, arcano mayor. A ver, déjame mirar un segundo. Me gusta porque acá hay energía muy rica. ¿Has escuchado el concepto de karma, cierto? Sí, me imagino que sí. El karma tiene esa connotación como negativa, ¿no? Pero también hay otro concepto que es como el karma, pero sería como la connotación positiva. Algunos le llaman dharma, otros le dicen las bendiciones. Pero ¿qué quiere decir? Que en esta quincena se te van a activar dharmas, que son esos regalos que el cielo te va a hacer por merecimiento, porque tú hiciste algo antes en esta o en otras vidas. Algo tan bien que ahora no queda otra que recibas la recompensa. Y la recompensa va a venir a través de estabilidad, de dinero, de proyectos, de ideas geniales para poder hacer proyectos geniales que vayan a monetizarte. Y venga, es que el tema del movimiento está como atravesando todo. ¿Te quieres cambiar de casa, Libra? ¿Quieres independizarte? ¿O si tienes un lugar donde trabajas? ¿Te gustaría estar en otro lugar? ¿O simplemente esto sería un viajecito? ¿O te quieres comprar un vehículo? Porque también tiene que ver con el movimiento, ¿ves? Entonces el cielo está como confabulando un poquito acá. Tú tienes que darle también un empujón, una manito, para que vengan cosas buenas, positivas. Sí. Esto también te lo mereces. Esto es el regalo de tus acciones pasadas. Entonces, mira, bajémoslo a tierra un poco, porque yo te hablo de karma, de dharma, de energías, de vidas pasadas, pero aquí y ahora, ¿cómo se puede manifestar esto? Aparte de todo lo que te acabo de decir, puede ser que alguien o más de una persona a quien tú ayudaste en el pasado, te sorprenda durante esta quincena, mandándote clientes, recomendando tu producto, tu servicio, tu negocio, o contándole lo que tú haces y estas personas se interesan en lo que tú haces, ¿ves? Es como que alguien te va a devolver la mano. Algo así. Alguien te va a devolver la mano. Así que me gustó muchísimo esta impronta energética positiva. Y hay gente, porque tú vas a estar vibrando bien, bien, bonito. Entonces, esa gente que no le gusta el brillo de los otros. Por mucho que tú me digas, oye, pero yo no estoy nadando en billetes de 100 dólares como tío rico. No es algo físico, es algo energético. Cuando uno empieza a vibrar fuerte, lindo, alto, como quieras llamarlo, la gente envidiosa le pica eso, no le gusta. Y por eso se van a caer tantas caretas, por lo menos una, a tu alrededor. Y vas a decir, es mejor que se caigan las caretas antes que después, ¿no? Para identificar a las personas que sí vale la pena tener cerquita y cuáles no, ¿ok? Vamos a ver el área laboral este mes para los Libra. Solo una ascendente que viene para ti en lo laboral. Ya sabes que si eres nuevo en el canal, te comento que empiezo siempre por los que no tienen trabajo. Y mira, un, dos, tres, cuatro arcanos mayores y una reina. Si no tienes trabajo, puede ser que si golpeas la puerta nuevamente en un lugar donde ya estuviste o donde postulaste y no hubo ninguna respuesta, ahí puedes encontrar algo. Y algo que va a pintar lindo, que va a pintar bueno, justo, ¿ok? Pero tienes que ir a, es como, reanda tus pasos con respecto a tus postulaciones. Ahí hay una ventanita que se puede abrir Libra. Con respecto a los que ya tienen su área laboral, viste que hay una, hay una impronta acá de buena estrella que está ahí para que la tomes, para que la tomes. Y me está mostrando acá que sí o sí el cambio va a venir. Nuevos modos de hacer las cosas tienen que entrar a tu vida. Si no lo haces por las tuyas, porque la vida te muestra señales. Me gusta dónde estoy trabajando. Estoy plena. Si la respuesta es sí, perfecto. Perfecto. Pero ¿y si no? ¿Qué hago? ¿Puedo cambiar el modo en que trabajo acá? ¿Puedo buscar otro trabajo? Si soy independiente, si tengo un trabajo que está siendo un poco difícil o repetitivo y sé que algo tengo que hacer, pero no sé muy bien, la vida te va, esto ya viene de antes, te va a haber empezado a mandar pequeñas señales. Por ahí no es Libra. O por acá, ¿qué tal si implementas esto u otro? Entonces, si lo escuchas y empiezas a hacer esas modificaciones, va a ser muy armónico el cambio. Si no lo escuchas, la vida empieza a gritar cada vez más fuerte. Libra. Por ahí no es. Libra. Así no es. Vamos Libra. Escúchame. Con sueños, con alguna situación que te movilice. ¿Ves? Y yo sé que lo que estoy hablando puede responder a un proceso a lo mejor de muchos meses. Estoy mirando solo dos semanas acá. Lo sé. Pero créeme que van a ser dos semanas en donde el tiempo va a parecer como comprimirse y te vas a dar cuenta de muchas cosas. Cosas que deberías haber dejado de hacer como las estás haciendo hace rato. ¿Tiene que ver con lo anterior? ¿Debería subir los precios? Para algunos puede ir por ahí. ¿Ves? Para otros cómo ejecuto. Para otros es cómo yo me muestro, cómo es la imagen corporativa de mi negocio, de mi producto, mi presencia. ¿Me gusta mi look para trabajar? ¿Ves? Entonces, se va a mover. Se va a mover. Ojo, para bien. Para bien. No le tengas miedo a los movimientos. No tengas miedo, por ejemplo, si tienes jefe, a pedir lo que sabes que debería hacer. Dijeron que nos iban a dar un bono. Llegó la hora del pago. Nunca se mencionó el bono que pasó. Nadie quiere hablar. Todos tienen como un poco de miedo. Hay que hablar. Hay que hablar porque vas a ver que va a salir algo bueno de eso. Es lo mismo. Ey, se supone que es tiempo de subida de sueldos y no lo han hecho. No sé qué pasó. Háblenlo y va a suceder. Pero tienes que hacer que se mueva algo. Mira, libérate de la envidia. Esto, este oráculo se saca una cartita para que tú conectes más con la abundancia en tu vida. ¿Te acuerdas la gente esta que se le van a caer las caretas? Es gente envidiosa. Tú ya sabes quién es esa gente. Libérate de esa gente. Y aparte te dice, la envidia es la afirmación de que no posees algo y el universo se manifiesta exactamente como lo afirmas. Deja que los éxitos de otras personas te inspiren en lugar de frustrarte. Si ellos pueden tenerlos, por supuesto que tú también. ¿Ok? Acá este mensaje viene de ida y vuelta de la gente que te tiene envidia. Pero también hay veces que uno lo hace de forma inconsciente. No digo que seas una persona envidiosa, pero sí o no, creo que a todos nos ha pasado, decir, ¿y cómo esta persona tan fácil puede hacer esto? Y mira, en el primer año ya se compró, no sé, su bote, su yate. ¿Cómo lo hacen? Basta de eso. ¿Ok? Basta de eso. Centrarte en tus potencialidades, en tu propio brillo, Libra. A eso va el mensaje. ¿Bien? Vamos al amor. Solo un ascendente Libra en pareja. ¿Cómo viene esta quincena para ustedes? Empezamos. Princesa de bastos, cinco de bastos, rey de espadas, cuatro de pentáculos y los amantes. Bueno, no veo separaciones, veo cariño, pero veo que puede haber algún tipo de discusión que se puede evitar. Sí, por supuesto que sí, porque las discusiones a veces pueden ir en escalada, sobre todo si es que yo las abordo desde la parte más inmadura. Todos tenemos una parte que le falta pulir, ¿no? Entonces acá creo que puede ser por un tema de celos. O te van a celar o viceversa, tú a tu pareja. Entonces, si te pasa a ti que viene esa energía que es como un fuego que empieza como a avasallar y de repente digo y dije algo y no lo pensé, trata de contar hasta mil, Libra. Porque esto lo pueden enfocar desde otro punto sin que tengan que transitar por la discusión que yo veo acá. No va a ser algo tan fuerte ni terrible como para separarse, no. Pero sí puede ser un tema de decir, ay, ¿por qué siempre tu jefa te llama fuera del horario de oficina que no sabe que tienes pareja? O lo que sea que moleste, ¿bien? Así que bueno, a trabajar y evitar tener problemitas con la pareja de ese índole. Un mensaje para ti, Libra, en pareja. Libérate, mira. Libérate. ¿De qué? Si te da el celo, libérate de los celos. Libérate de la duda, pero de buena manera. Dilo, pero calmadamente. ¿Bien? Así que bien. Vamos ahora a los solteros y solteras de Libra. ¿Qué viene para ti? 15 al 30 de septiembre en el amor. Príncipe de copas. ¿Qué viene para ti, Libra, en el amor? La emperatriz. Reina de bastos. Me encanta este oráculo. Es muy... Es casi... Es como élfico, ¿ves? Se llama Illuminati, pero es muy, muy delicado. Siete de pentáculos. La última. El ermitaño. Interesante, Libra. Yo veo acá al menos... Al menos una. Al menos una persona que se ha fijado en ti. Y creo que tú no te has dado cuenta que esta persona gusta de ti. Creo que puede ser alguien que está vinculado con tu área laboral. Ya sea que son compañeros de trabajo. Y si me dices, oye, pero soy independiente, trabajo solo. Anda a revisar tus clientes. Entonces, revisa quizás los proveedores de tu servicio o de algo que tenga que ver con tu trabajo o tu producto, digo. Porque ahí hay ojos mirándote. Tú le estás gustando mucho a alguien. Y tú ni siquiera se te ha ocurrido pensar que esa persona tiene esta atracción por ti. Entonces, ojo, no te demores mucho tiempo. Porque esta es una persona que también está siendo pretendida por otra gente. Pero esta persona te mira a ti. Es como que te mira a ti. Ignora al resto porque te está esperando a ti. A ver si tú haces algo. Porque es una persona que va a atender como a darte una pequeña muestra. Como casi súper amabilidad. Y quizás si la miras a los ojos puedes notar de repente un brillo de pequeño. De deseo, pero pequeño. Un segundo y después, bueno, mire para otro lado. Entonces, es como que si quieres saber quién es esta persona Libra, enciende las antenitas, por favor, porque ya está. Y obviamente con estas cartas no es alguien con la que tú hayas salido, ni siquiera tomarte un café, nadie. Es alguien a lo mejor que tú saludas. Buenos días. Que pasas por ahí. Bien. Es una persona que podría ser mayor que tú, Libra. Es una persona que no te has fijado todavía, pero si empiezas a observar, es una persona que puede ser muy llamativa, como seductora, sin ser chavacana. No. Es una persona que es tierna, que es amorosa, que es trabajadora. Y que de verdad tú piensas que te tiene a ti como en el grupo de los amigos. Qué curioso, ¿no? Así que, bueno, abrí los ojos, Libra, porque tienes pretendientes. Al menos uno. Aquí tengo dos imágenes. Tengo tres, en realidad. ¿Ves? Pero no sé si tres, pero por lo menos uno hay. Bien. Veamos. A ver. Salió esta. Acá me está hablando de otra cosa, de una relación de vidas pasadas. Mira, puede tener que ver con esta persona interesada en ti, que a lo mejor esta persona se fija en ti, pero porque su alma, tú le haces algo, un clic. Es porque a lo mejor ya se conocen de otra vida. Mira qué interesante. Así que, afinar el radar. Tengo la energía acá del engaño, deception, se llama esta carta. Entonces, acá te hago una pregunta a ti, Libra. Porque es como que quizás, tú no estás en modo invisible, porque te están viendo, pero es como que tus ojos están en modo no veo a los que me ven. Porque quizás sufriste algún desengaño fuerte en algún momento de tu pasado y es como que es más seguro, no que no me vean, sino que no darme cuenta si me ven. Es casi lo mismo, ¿no? Así que, bueno, a reflexionar acerca de ello, Libra. Dejamos hasta acá. Un abrazo enorme. Nos vemos en la próxima lectura. Por favor, déjame tu like. Así me dan más ganas de seguir grabando estos videos para ti quincenal. Déjame comentarios también por si quieres que te les haga, ahí sí, en plural, les haga lecturas interactivas de algún tema en específico. Yo tomo sus ideas y las vuelvo lecturas interactivas. Siempre lo hago, ¿ok? ¿Qué más? Si quieres una lectura privada, Libra, tan solo escríbeme que te envío toda la información y mi correo es tarotdespierta arroba gmail.com. Lo dejo igualmente acá abajo junto a la descripción del video, junto a mi Instagram. Ya se me está enredando todo. Un besito, Libra, que estés súper, súper bien. Un besito, Libra, que estés súper bien. Un besito, Libra, que estés súper bien.